Señor, ten mis manos, con ellas quiero tu obra hacer A quien quieras llegaré, con amor y con bondad A todos cual tú harías, yo daré Señor, te doy mis pies, con ellos junto al pobre andaré Lo que me pidas haré, sirviendo con humildad Y a donde tú me mandes, por ti iré Más al daré, necesito tu ayuda, tu espíritu deseo en mí Para que al servir yo a otros, ellos puedan sentirte a ti Señor, ten mi boca, con ella quiero tu ley declarar Lo que me mandes diré, con certeza y claridad Para que crea el que quiera escuchar Bendito seáis, pues muchos profetas y reyes han deseado ver las cosas que habéis visto Y oír las cosas que habéis oído Pero no las han visto ni oído Perdona, maestro ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Eres intérprete de la ley? Mm-hmm ¿Qué es lo que ella dice? ¿Cómo la interpretas? Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente Y ama a tu prójimo como a ti mismo Es tal como lo has dicho, hazlo y vivirás ¡Ah! ¿Pero quién es mi prójimo? Si deseas saber, escucha esta historia Un cierto hombre viajaba de Jerusalén a Jericó Es para uno de los hombres de la mesa del rincón, hijo Bien, papá Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte Perdón, señor ¡Su sopa! Sí, gracias, jovencito Sí, gracias, jovencito ¡No seas tonto! Ni siquiera te ha traído tu sopa aún ¿Dónde está? Enseguida la traigo, señor ¡Qué divertido es robar! Por cierto, que deja ganancias ¿Cuánto me toca, Kish? Veamos, dividamos lo parejo Ahora Oh, gracias, Kish Ahora soy rico como tú, ¿verdad? Sí ¿Cuándo robamos otra vez? Tengo un nuevo plan De ahora en adelante Asaltaremos a los viajeros antes de que lleguen a Jericó Así le sacaremos todo el oro antes de que gasten nada en la posada de acá Igual podré pegarles Ese es tu trabajo, Nadab Pegarles hasta matarlos Y un muerto no le puede decir a los soldados quién le asaltó Ah, ¿y cómo sabré cuándo está muerto, Kish? Ay, cuando deja de moverse, Nadab ¡Eres un tonto! ¡No me gusta que me llames tonto! No era esa la palabra que buscaba Lo que quise decir es que eres un encanto Eres un encanto Fuera de mi posada No quiero ladrones ni asaltantes aquí Corre, hijo, ve por los soldados ¿Soldados? No, 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 no Nada de soldados, nada de soldados Ya nos vamos Adiós Pero todavía no comí, Kish Ya nos vamos, Nadab No quiero tener problemas Pero tengo hambre ¡Quiero mi cena! Me dieron miedo, papá Ya no causarán problemas en Jericó Pero lo lamento por quienes viajen solos desde Jerusalén mañana Papá, ¿qué estás moliendo? Albahaca, para la cocina del emperador ¡Ah! Esos son pimientos negros de java Muy bien, Rebeca No puedes negar que eres la hija de un mercader de especias Yo conozco todas las especias Comino y pimiento de la India Incienso y especias de java Pimientos picantes de catía ¡Ah, no, papá! Aarón está jugando con los pimientos de java ¡No, Aarón! Quédate ahí, Aarón Papá, ¿por qué viajas a Jericó? Si a mamá no le gusta que vayas Si compro especias en Jericó Puedo elegir antes que los mercaderes Y conseguir la albaca más fresca Y los pimientos más picantes ¡Ah! ¡Rápido, Rebeca! ¡Tráeme agua! ¡Rápido, Rebeca! Nunca 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 comas especias, Aarón Nunca Nunca, nunca, nunca Te preparé todo para el viaje, Esdras ¿Te portaste bien, Aarón? Sí, ¿y por qué estás todo cubierto de pimientos y mojado? Bueno, comer pimientos no es más insensato Que ir a Jericó solo y con tanto dinero como tu papá Pero este viaje nos hará ricos, mi amor Prefiero ser una esposa judía pobre que una viuda rica ¡Ah! Ya está Nadie verá que llevo dinero y no tratarán de asaltarme Bueno, adiós Papá, ¿puedo ir contigo? Quédate en casa, Rebeca Y ayuda a mamá Esta noche estaré en Jericó, en la Posada de Gal Ten cuidado, Esdras Adiós, papá ¿Estás seguro de que no quieres que un sirviente lleve el caballo a Moab? Este animal es lo que queda de la dote de mi hermana Lo llevaré personalmente Prométeme que no le hablarás a ningún judío Quédate tranquila No todos los judíos nos odian a los samaritanos Sí, Caleb Todos nos odian Adiós, madre Llegaré a Jericó antes del anochecer Que Dios te acompañe, hijo mío Estoy listo, señor Muy bien Lleva a este papiro a la sinagoga de Damasco Que nada te retrase No me detendré ante nada Estaré al servicio del señor Eres un sacerdote Todo lo que haces es en el servicio del señor Claro Me marcho, señor Llegaré a Jericó antes del anochecer Y recuerda, Josué Eres un levita No toques nada impuro O tendrás que pasar semanas de purificación Cuando vuelvas de Galilea Solo quisiera poder ir derecho a Capernaum En vez de tener que esquivar Samaria ¿Qué? ¿Quieres decir que caminarías por Samaria? Es un lugar malvado Jamás te purificarías ¿Ves que resulta tal inconveniente Tener que dar toda la vuelta por Jericó? Eso es mejor que tratar con los samaritanos Recuerda, lo Josué Ten cuidado Y no te entretengas por el camino Que tenga buen viaje Gracias, señor Perdón ¿Quién eres y qué haces en Jerusalén? Quería comprar algo de comer y beber Antes de seguir a Moab Soy de Samaria ¿Un samaritano? Ya me parecía ¿Un samaritano? No queremos samaritanos aquí ¡Regresa a Samaria y no vuelvas más! ¡No sois bienvenidos en Judea! ¡Lárgate, samaritano! ¡Cobarde! ¿Qué era todo ese alboroto? Le estaban gritando a un samaritano Esos samaritanos Sin duda buscaba pelea No sé por qué razón no se quedan en Samaria Lo mismo pienso yo Buen día, amigo Estamos llegando, Kish Hace calor Y estoy cansado ¡Nadab! ¿Quieres ser un asaltante o no? Claro que sí, Kish Deja de quejarte, entonces Este parece un buen lugar Ven, Adab Escóndete allá arriba Y esperemos a que pase un viajero Digno de ser asaltado ¿Y puedo golpearlo mucho, Kish? Sin, Adab Puedes golpearle mucho Oh, sí Está perfecto Muy bien ¿Cómo te sientes ahora? Es mejor que sigamos Tal vez mamá tenía razón Quizás los judíos odien a los samaritanos ¿Cómo te sientes ahora? 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? Vamos, tenemos que llegar a Jericó antes del anochecer ¡Perfecto! ¡Aquí viene uno solo! ¡Y viene un burro! ¿Un burro? ¿Puedo montarlo, Kish? ¡Eres muy grande! ¿Lo aplastarás? Yo lo montaré ¡Yeto! ¡Yeto! ¡Prepárate! ¿Listo? ¿Listo? ¡Listo! ¡Ahora! ¡Dale otro golpe! ¡Dale! 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 ¡Ya no se mueve, Kish! ¡Bien! ¡Quítale la bolsa! ¿Está vacía, Kish? ¡Siempre llevan el dinero escondido! ¡Desastre del cuerpo! ¡Suscríbete! ¡Oye, Kis! Espera, me! Pobre Si no estuviera sirviendo al señor Me detendría En fin Dios ayuda a este pobre hombre Por favor Ayúdenme Amén 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 solo y con tanto dinero como tu papá. Pero este viaje nos hará ricos, mi amor. Prefiero ser una esposa judía pobre que una viuda rica. Ten cuidado, Esdras. Adiós, papá. Padre. Protege a mi familia cuando yo muera. Todavía respira. Está vivo. Está malherido. Señor, ¿quién pudo haber hecho esto? Gracias por... parar, señor. Esto le arderá. Pero hay que limpiar las heridas. Venga, beba esto. Los ladrones... volverán. Así es. Tal vez regresen. Así que tendré que llevarlo a Jericó. ¿Cree que pueda subirse a mi caballo? Trataré. Aquí cocinan muy bien. Aunque cocinaran mal, yo igualmente comería. El camino a Jericó es peligroso. Posadero, ayúdeme. Este hombre está malherido. Póngalo aquí. Hijo, ve, trae agua caliente y lienzos limpios. Lo atendí lo mejor que pude. Pero no sé si... Lo hizo muy bien. Pero qué peligro. Los ladrones podrían haberlo atacado también a usted. No lo iba a dejar morir allí, ¿no cree? Esos caballeros vinieron por el camino a Jericó hace una hora. Seguramente fue atacado después de que ustedes pasaron. Al principio pensé que estaba muerto. Creo que vivirá gracias a usted, señor. Dígame, ¿de dónde viene? De Samaria. ¿Samaria? ¡Un samaritano! Hijo, prepara una cama para este pobre hombre junto al fuego para que no tenga frío. Bien, papá. Tuvo suerte de que usted pasara. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Señor, ¿son estos los hombres? Sí. Son ellos. ¡Tú! ¡Tú! ¡Mentiroso! Le golpeé diez veces, como me dijiste, Kish. ¡Oh! ¡Calla! ¡Vamos, ladrones! ¡Eres un tonto! Creo que estos ya no volverán a robar. ¡Ah! Muy buena comida. Pero... ¡Samaritanos! ¡Ah! Sí. Hay que tener más cuidado con quien un hospede en su casa. ¿Cómo se siente hoy? Mucho mejor, mi amigo. ¡Qué bien! Me alegro. Aquí tiene mi paga, señor. Y esto es para que atienda al hombre hasta que él esté mejor. Y si no fuera suficiente, le pagaré más cuando pase a mi regreso de Moab. ¡Oh! ¡Muchas gracias! Espero que un día mi hijo sea tan bueno como usted. Hice lo que cualquiera habría hecho. La paz le acompañe. Y lo mismo a usted. Pues bien. ¿Quién de ellos fue el prójimo del hombre que cayó entre ladrones? Fue el Sam... El Samari... El Sama... Fue el que mostró misericordia hacia él. Entonces ve. Haz lo mismo. Y recibirás la vida eterna. Señor, ten mis manos para que igual que tú pueda curar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!